Tras el acuerdo que firmaron Shakira y Piqué por la custodia de sus hijos, se destapó que la colombiana le dejó la lujosa mansión esplugués de Llobregat que tenía en Barcelona a cambio de la custodia de sus hijos. Pero no solo eso, sino que Shakira le ofreció pagarle los vuelos ida y vuelta al padre de sus hijos cada vez que decida ir a visitar a sus retoños. Y otro dato que anda corriendo en los medios es que Piqué se trasladará a vivir a Andorra, ya que entre sus pretensiones no está establecerse en Barcelona. Aunque también existen por ahí opciones divididas, pues se dice que el deseo del futbolista está en trasladarse pronto a su lujosa mansión. Esto por cumplir una de las fantasías que tiene con su actual novia. Y no se lo van a creer, pero lo que se comenta con mucha fuerza es que cuando Shakira abandone su casa en Barcelona, Clarita debe dormir hasta en la misma cama en la que alguna vez echaron pasión la barranquillera y el piquetón. Pero bueno, vayamos a los datos de la lojosa mansión y es que según se señaló, la vivienda cuenta con un gran tamaño y la decoración destaca por los tonos neutros y claros. Es una casa con grandes ventanales y bonitas vistas. Se sabe también que tiene gimnasio con más de 3.800 metros cuadrados de espacio. Piscina, cancha de tenis, mesa de billar y un jardín. El domicilio familiar tiene unas vistas increíbles. A la pareja no le gustaban nada las excentricidades, por lo que hemos podido ser testigos de las líneas sencillas y minimalistas con las que han decorado esta propiedad, dando así más amplitud a la vivienda. Pero bueno, en otros temas se chismeó que el conductor de Chisme No Like fue hospitalizado de emergencia. Aquí te cuento todos los detalles.